Subsecretario, muchas gracias por atender a La Voz de América. Un placer, Jorge. Primero, esta visita del presidente Joe Biden y la participación en esta cumbre de líderes del norte, ¿qué temas específicamente y qué acuerdos podríamos esperar de esta reunión? Bueno, vamos a estar trabajando en varios ejes. Promover la inclusión y la diversidad. Atender el reto del cambio climático. Atender a los retos de salud que estamos enfrentando. Apoyar y aumentar la competitividad entre los países de América del Norte y la región en general, entre otras cosas. Y colaborar en realmente una crisis global al respecto de la migración irregular, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas. En esa lucha contra el narcotráfico, será un tema de los principales, según ha dicho la Casa Blanca. ¿Qué realmente se podría esperar de estas conversaciones, especialmente entre México y Estados Unidos? Bueno, entre México, Estados Unidos y Canadá, todos estamos enfrentando un flagelo de fentanyl que tenemos que enfrentar. Trabajando no solamente entre nosotros tres, pero también con otros países que suministran los insumos para producir fentanyl y otros países que sufren ese flagelo, como los países europeos. Nosotros vamos a estar hablando de la colaboración entre nuestros policías, nuestras agencias de inteligencia. La prioridad de atender los sistemas de salud para las personas que son adictos a los opiatos. Pasemos a Venezuela. Le quería preguntar, ¿cuál es el marco legal para que la Asamblea Nacional de Venezuela controle las propiedades del Estado venezolano en Estados Unidos? Bueno, primero quiero decir que estamos sumamente agradecidos por el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Su valentía, su protagonismo en unos momentos muy difíciles es algo que valoramos bastante. La Asamblea Nacional de Venezuela elegido en 2015 es la última instancia democráticamente escogida por el pueblo venezolano. Nosotros respetamos sus decisiones y tiene el poder de salvaguardar las instituciones, empresas, bienes del Estado de Venezuela desde nuestra perspectiva. Vamos a estar trabajando con ellos y tengo entendido que aún están debatiendo la forma de que el gobierno interino va a tomar de ahora y adelante. Vamos a trabajar estrechamente con ellos para proteger los bienes de Venezuela y de apoyar el proceso de diálogo entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Pero usted mismo decía en una entrevista que es un tema legal complicado y es tan complicado que mucha gente, incluso en Estados Unidos, no lo entiende. Quisiéramos que nos ayude a entender cuál es la base legal para que esa Asamblea tenga acceso a los activos. Bueno, hay la posibilidad de modificar la reglamentación que tenemos en Estados Unidos. Hay nuestra prioridad de reconocer el gobierno que queremos. Eso es algo que podemos hacer. Y reconocemos los poderes de la Asamblea Nacional y podemos trabajar en conjunto con ellos y otros socios en la comunidad internacional para salvar y guardar esos bienes para el pueblo venezolano. Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a modificar nuestras políticas y sanciones respondiendo al progreso en las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Estamos apoyando y empujando hacia negociaciones políticas para realizar elecciones libres, transparentes y accesibles para el pueblo venezolano en el año que viene. ¿Se va a modificar el reglamento para que la Asamblea Nacional tenga acceso a los activos? Es lo que me quiso decir. Sí es necesario. Aún no sabemos precisamente la forma en que se va a tomar porque tengo entendido que aún en este momento están debatiendo ese tema dentro de la Asamblea. Cuando tengamos sus decisiones finales, vamos a trabajar con ellos para proteger sus bienes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay mucha gente diciendo que la administración Biden en Estados Unidos en general está buscando la manera o está viendo la manera de acercarse más diplomáticamente al gobierno de Nicolás Maduro, incluso con la posibilidad de que se abra una oficina consular en Caracas. ¿Qué tiene que decir sobre esas cosas que se están diciendo? Lo que es importante para nosotros es promover un cambio democrático en Venezuela, que el pueblo venezolano tenga la posibilidad de escoger sus líderes en una forma democrática. entre las medidas que pueden tomar otros países, yo creo que de insistir en que el régimen de Nicolás Maduro forma parte de la Comisión y la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, que acepten las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea y que respeten los derechos fundamentales de las personas. Si se trata con el régimen de Maduro, empuja hacia esos fines, me parece apropiado. ¿Apropiado qué? ¿Abrir la relación diplomática con Maduro? Bueno, cada país puede decidir por sí mismo qué quiere decir en eso. Nosotros no tenemos el derecho de decir que no puede tener relaciones diplomáticas. No, pero hablo de Estados Unidos. ¿Estados Unidos podría tener relaciones diplomáticas de algún tipo con el gobierno de Nicolás Maduro? Nosotros tendríamos que ver cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento. Pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso democrático dentro de Venezuela. Vamos a pasar a hablar de Nicaragua, si le parece, porque también allí hay posibilidades de diálogo. ¿Ha habido un acercamiento reciente entre Estados Unidos y el gobierno de Daniel Ortega para que haya un diálogo, para que también se levanten sanciones como posibilidad, como está ocurriendo con el caso de Venezuela? El régimen de Ortega y Murillo ha rechazado las misiones de la OEA para hablar de la situación dentro del país. Ha rechazado las repetidas llamadas de la comunidad internacional para liberar los presos políticos. Ha tratado a esa gente de una manera horrible. Ha prohibido la atención médica a ellos. En fin, es una situación sumamente grave, cerrando iglesias, expulsando curas y embajadores. Nosotros siempre estamos dispuestos a responder a pasos positivos y hay la oportunidad para ellos de cambiar sus acciones para respetar los derechos mínimos de la gente. Pero eso empieza con ellos liberando a los presos políticos en su país. Nosotros estamos dispuestos a aprovechar de las herramientas que tenemos, sanciones en contra de miembros del régimen, y lo hemos hecho en centenares de casos ya, y también de usar sanciones contra sectores de la economía como el sector de oro. Pero lo que no me respondió es, si ha habido un acercamiento reciente para que haya un diálogo, y que ese diálogo signifique que si se liberan a los presos políticos en Nicaragua, Estados Unidos pueda levantar algunas sanciones como muestra de ese paso que estaría dando el gobierno de Nicaragua. ¿Ha habido acercamiento reciente y esas condiciones? No, no. Nuestro puerto está abierto si ellos quieren hablar, pero no ha habido esa comunicación. ¿Y qué mensaje le enviaría al gobierno de Ortega? Bueno, hay una salida. Si ellos liberan los presos políticos, si empieza un diálogo con la oposición y la comunidad internacional para respetar los derechos fundamentales. Nosotros estamos muy abiertos a hablar con ellos de eso, pero realmente depende de ellos. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias y ojalá que haya mucho progreso en todos los ejes de este año. Que así sea.